Y continúan las reacciones por el plan contra la desinformación del gobierno. Su publicación ayer en el boletín oficial del Estado hizo saltar las alarmas en la oposición que lo ve como un intento de controlar a los medios de comunicación. El gobierno lo niega. Aquí no se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. Ahora quieren hacer este ministerio de la verdad con la sarta de mentiras que dicen ellos mismos. Ellos son los últimos que pueden hacer un ministerio de la verdad. Ministerio de la verdad para que sea el gobierno precisamente quien diga a periodistas, a comunicadores y a españoles individualmente en las redes sociales qué es verdad y qué es mentira. Esto es una medida orwelliana, es un ministerio de la verdad y es un ataque a la democracia que vamos a recurrir en las instituciones europeas. Combatir la desinformación implica, nos dicen los expertos, conocer quién está detrás. Una de las amenazas puede venir desde el exterior, desde países que tienen el objetivo de sembrar el caos en otras zonas. Modificar, por ejemplo, determinados patrones de conducta, crear, en el caso de Rusia es muy claro, Rusia actúa para crear caos, o sea, para desestabilizar desde el punto de vista interno a la opinión pública. Esa amenaza nos precisa no solo viene de Rusia, sino también de China o incluso de países occidentales. Utilizan bots, perfiles falsos que difunden bulos y fake news en redes sociales como Twitter y Facebook. ¿Cómo se combaten? Es tarea de los departamentos de seguridad oficial cuando hay injerencia de potencias extranjeras. Creo que depende de la Unión Europea limitar la potencia de los monopolios que abusan de su posición. Según fuentes de Moncloa, es esta amenaza la que pretende combatir, pero los expertos consultados coinciden en que la norma es ambigua y de ahí el peligro. Y eso creo que es muy malo para la libertad de expresión, la libertad de prensa, el no saber a qué atenernos porque el gobierno podrá interpretar qué es desinformación en cada momento. La desinformación puede venir de fuera, pero también de dentro. Los políticos, por supuesto, que difunden también noticias falsas a sabiendas, mienten a sabiendas, y periodistas que no cumplen con su tarea de contar solo la verdad, verificar y separar las opiniones de los hechos. Y la clave para combatirlos, coinciden los expertos, es la educación de los jóvenes para que aprendan a separar el grano de la paja.